Y un de acá que estaremos en este partido de Uruguay, la selección uruguaya versus Perú. En esta reacción de Uruguay versus Perú, este partidazo que Uruguay se juega la clasificación ante Perú. Y Perú se juega el repechaje o la clasificación. Vamos a ver qué pasa en esta reacción. Si eres nuevo, si eres colombiano, uruguayo, argentino, suscríbete. Estaremos diciendo las presiones de la fecha de eliminatorio aquí, solo aquí, en YouPub. Por eso suscríbete y activa la campanita. Así sabrá cuando subimos un video ecuatoriano reaccionando a Uruguay y a Perú. A Ecuador le vale que gane Uruguay, pero no sé, que gane el mejor. Vamos a ver qué pasa. Rascaeta. Uy. No, al ese. Ronald, penal. Ah, no, falta. Uy, falta. Falta. Este partidazo, Sara viene, La Padula. La Padula. Uy, que no te lo creo, La Padula. Uy, está llegando. Está, es que llegan, llegan los hermanos peruanos. Ah, sí. Suárez, está en modo go. Uy, nada. Mira ese pinchazo que le puso. Ahí está, llegan a Suárez. Verde. Uy, Calese, llegó Calese. Araña Calese. Suárez. Palo. Palo. Golazo. Gol de Uruguay. Gol de agarraeta. Palo. Y zapatazo de agarraeta. Gol de Uruguayo. Gol de Uruguayo. Uy, Suárez. Ay, fal. Ahí está el técnico. Garica. Falta. Uy. Ese es Caban y dos. Pero ahí va Suárez. Suárez, nada. Uy, Núñez. Mira ese Núñez. Valverde. Valverde. Uh, un palo. Palo. Increíble. Tuvo el gol ahí. Los tumbaron a agarraeta. El empate le conviene a Perú. Perder también depende de ellos, pero bueno. Pero le toca ir a visitar una, recibir una selección paraguaya. Uy, qué pojo con la falta. Tiro libre. Peligroso, por cierto. Uy, tiro libre. Uy, arriba. Se ha salvado. Se ha salvado. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Veamos si era gol o no era gol para Perú. Y se parece que sí, si era gol. Claro, clarito. No creo que no le hayan dado el gol. Uh, yo estaba claro que la leche. Pero mira, 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 eh. Mira, 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 ahí. Ahí. Y dime que no es gol. Miren el gol. Miren la línea. Gol o no gol, gente. Respóndeme en los comentarios, para mí sí es gol. Gol. Y gol clarito que le anularon a Perú. ¿Qué? Pero mira, 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 mira. Ah, ese balón está adentro. Era gol para Perú. Pero qué suerte para los peruanos.